Música Hola mis amiguitas hermosas, espero que se encuentren muy bien Les mando un gran saludo tanto a mis amigas como a mis amigos Bueno, pues espero que se encuentren bien Ahora les traigo estas uñas con tip transparente o cristal Ya saben, pues me adelanté fuera de cámara Para que no se tardara tanto el video, ¿no? Saben que ya es lo de siempre La cutícula retirarla con el empujador de cutícula Quitar lo que es el brillo de la uña Y bueno, ya pegar los tips a su medida Y ahí como ven ya lo estoy recortando con el corta tip a la forma deseada Y con esa lima de... No tiene de cuantos gramos es Pero si fue muy rasposa y fue más rápido Bueno, pues limo laterales Siempre debe de ser laterales, darle forma En este caso siempre lo hago cuadrada O ya, ya, este cuadrada Y bueno, sacudo todo el polvo Ahí no voy a retirar este O no voy a pulir la unión No, porque ahorita van a ver por qué Bueno, nada más como ven Pongo el NA para proteger la uña natural Y pongo dos capitas en cada una Bueno, pues ahí está Después tomo el monómero Y tomo de esa... Ay, ¿cómo se llama? Ah, ya Almendras, así se llama Una perla de almendras Lo pongo en la unión En la unión Con un pincel más... Como que más... ¿Cómo les diré? Más anchito Y sin que se pase de la cutícula Y todo uniformemente Para que así, este... Ya les he dicho Para que no les cueste tanto trabajo A la hora del imán Bueno, pues formamos bien La sonrisa de la almendra Y así va a ser todo el proceso De las ondas Eh... Ya estoy como que mejorando más Esta técnica Se ve muy bonita Y es una... Hay de diferentes colores De almendras Estas almendras... Este color de almendras Es como color rosadito Con destellos muy suaves Y bueno Pues como ven Ahí está todavía Y me adelanto en una uñita Igual... De igual manera Este así agarro una perla Si me hace falta Si yo me doy cuenta Que me hace falta Un poquito más Pongo... Una chiquita Así una perla más chiquita De este... En la uña, ¿no? Y se va re suavemente Como que se va difuminando Pero formando también La sonrisa ¿Sí? Entonces... Poco a poco Tomamos monómero Y con la almendra Espero les guste Este diseño Chicas Bueno, ya que está todo Ya hice la preparación Tomo de ahí De... Mi... Mi... Secreta Algo así Este... Bueno, pues tomo En color dorado En glitter Dorado, dorado, dorado E intenso Y solamente ahí Ahí como ven Lo estoy aplicando Ahí nada más En la... En la punta De la uña De cristal Y vamos formando De igual manera Este... Pues lo que es La sonrisa No se deben de pasar De la almendra Bueno, nada más Como ven Dejo una uñita En medio Ahorita van a ver Por qué No se vio tanto La diferencia, ¿eh? Pero Aún así Bueno, al menos A mí me gustó Siempre se tiene que limpiar El pincel Para que no se seque Ni se haga bolitas Y así Sea más fácil De trabajar Eh... Lo que es el glitter Bueno, pues ahí está Ese también Este es de May secret Algo así Y es en color verde limón Y lo pongo De igual manera En esa uña Que les dije Que dejé Una uña pendiente ¿Por qué? Porque quise Bueno Fue mi... ¿Cómo les diré? Eh... Quise ponerle así, ¿no? Ese detallito, ¿no? Bueno, pues ya que están Las uñitas Tomo de ese... ¿Cómo les diré? Este... Es un glitter Pero un glitter Es como tipo... Como lentejuelas Pero no es lentejuelas, ¿eh? Es un glitter especial Más grande Y lo voy poniendo A toquecitos Este... Que no... Me pase un poco Así Para que no... Porque se perdió Un poquito El otro glitter Pero bueno Aún así me gustó Nada más igual A donde pusimos El primer glitter Y ya En el... En el dedo De en medio Yo no lo puse ¿Por qué? Porque ya llevaba Verde limón Entonces iba a perder Más ese color, ¿no? Bueno, como ven Esas son... Esas sí son como tipo... ¿Cómo les diré? Se le puede llamar lunetitis Es una decoración, ¿no? Yo lo quise poner Lo... Lo pegué con monómero Pero sí me costó mucho trabajo Y nada más No le... No puse muchas Porque si no se hubieran visto Muy toscas Y si hubiera visto Se hubiera perdido todo, ¿no? Nada más puse como tres lentes Lentejuelas, algo así Tres o dos Por lo mucho Ajá En todas las uñas Ahí sí lo puse En todas las uñas Hasta en el color verde Para esto hay que tener Mucha paciencia, chicas Porque... Eh... Son muchas... Este... Decoración A veces este... Para mí Y la flor de... De tres... Tercera dimensión Como que ya está pasando de moda Para mí Ajá Ya como... Casi no la practiqué yo Este... Casi no la practiqué yo Entonces este... Pero como que siento que está pasando de moda Y van a haber más técnicas nuevas Y bueno Pues ahí está Espero que les guste este... Este... Pues este... ¿Cómo les diré? Este... Esta decoración de uñas Este... De puro glitter Con la almendra La almendra ya me está saliendo mejor Porque si... No, no, no me salía Por eso no la trabajaba Pero ya me está saliendo Es nada más Quitarse el miedo Que decir Puedes, puedes Porque yo así lo hice Mientras yo estaba grabando Con temor de la almendra Dije No, yo puedo Yo puedo Yo puedo Y ya ven Si puedo Entonces bueno Vamos a encapsular Las uñas Este... Todas las uñas Primero Este... Va a ser De la unión Ahí ya se encapsula Se va formando Igual la sonrisa Primero de la unión Para Desde De la unión Para Desde la punta ¿Ok? Porque si ustedes lo hacen Desde abajo Pues no Porque ya pusieron La... Ya puse La almendra Entonces nos va a costar Más trabajo Y se va a ver Más tosca ¿No? Bueno Ya de que Se forma bien O encapsulamos bien Lo que es este... De la sonrisa Arriba Pues damos Pues damos Nada más Solamente Una perla En cada uña De acrílico Para encapsular También la almendra Pero muy... Pero muy... Muy... Como les diré Este... Ligeramente ¿No? Y ya de ahí También pasamos De punta Hacia abajo Sin pasarse De la cutita Ya saben Y si ven Que les hace falta Un poquito De que... Que... Del encapsulamiento Así le pueden poner Otra un... Otra unión Perdón Otra... Este... Otra perla Para encapsular ¿No? Pero si ven Que ya está Ya está bien Pues ya Pero todo Que quede Uniformemente Que no quede huecos Que todo quede Uniformemente Para que así No... No nos cueste A la hora De limado Yo se los digo Por experiencia Porque a pesar De que A veces sabemos O tenemos experiencia A veces si se nos pasa Un huequito Por ahí Y pues este... Y pues ya ¿No? Entonces si me ha costado Mucho trabajo Y luego ahí estoy Batallando Y las que ya Casi no Más bien ya Rara la vez Cuando se me pasa Ese detalle Ya es más rápido ¿No? Les digo que 15 minutos No De por si las uñas Acuérdense Que son muy Muy detallista Y todo Las más sencillas Ya saben Que son las de Punta blanca Y la punta Natural ¿Verdad? Y bueno Pues ahí seguimos Y este... Vamos Ya que se haya secado El acrílico Pues limamos Lateral Este... Punta Y uniformemente La uña No se ve No se aprecia Bien Porque pues Como les digo Yo grabo Solita Y tengo que Checar bien Pero pues Trato ¿No? Bueno Ya que está Pues sacudimos Todo el exceso De polvo Con ese cepillito Y también agarramos Y también agarramos El center Para quitar Todo el exceso De polvo Vuelvo Tomo De esa De esa esponja Que viene Dos En uno Que trae Uno para Limar más La uña La uña Lateral Punta Que es Que es Lo que es El polvo Ajá Como ven Vuelvo a limpiar Con el producto Ya todas las uñas Están Y pues bueno Disculpenme De nada No me puse Mi batita También como estoy De ahí Con el polvo Que hice De las uñas Pero bueno Ahí puse Ya estoy poniendo Lo que es El finish La capa de finish Para dar el terminado Casi En todas las uñas Y pues ahí está Siempre deben de tener Una toallita Para que limpien Su pincel Después la lavan Bueno pues como ven Ahí ya pongo En la lámpara V Los cuatro deditos Y después los cinco Pasando los diez segundos Para que se seque Viene el finish Pues retiramos La lámpara Y pues ahí tomo El aceite de almendras Y fuera de cámara Me lo puse Y bueno Pues ahí como ven Estoy dando Masajitos A mi dedos Y bueno A lo que es Lo que es la cutícula Para que no se irrite Tanto Y así que De el acabado Pues bueno chicas Espero les haya gustado Este Esta decoración De uñas Si quieren Una petición Adelante Me dejan ahí En la cajita De comentarios Y Y yo con mucho gusto Se los complazco Y también Les agradecería Que me regalaran Un dedito Hacia arriba Y que comentaran En la cajita De comentarios Y me ayudarían Mucho A que compartieran Este video En todas sus redes sociales Se los agradecería Muchisísimo Bueno pues eso Ha sido todo Les mando Un gran saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video